Carlos Polanco de RD firma autorizada. Señores, lo de Chubasque, el ministro de Interior y Policía no tiene mamacita. Lo de Chubasque, ministro de Interior y Policía no tiene mamacita. Un país donde la delincuencia está haciendo de todo. Está haciendo de todo. Y el señor ministro se despacha con que la ciudadanía tenga paciencia. Con que la ciudadanía tenga paciencia. Y los delincuentes azotando en todos los sectores y empresas de República Dominicana. Pero ministro, por Dios, vamos a tener paciencia. Ajá, ya tenemos paciencia. Qué bien, ¿eh? Pero usted anda con escorta, usted anda con seguridad. A usted no hay quien se le pegue. Pero yo le infelices en los barrios. ¿Quién lo cuida? ¿Quién cuida a los infelices en los barrios? Yo muy bien despacharse con que tengan paciencia. Ajá. Mire, señor ministro, yo creo que el cargo le ha quedado grande a usted. Yo creo que el cargo de ministro de Interior y Policía le ha quedado grande. Usted lo que tiene que hacer es renunciar a ese cargo. Renunciar. Si usted no tiene los cocos bien puestos para dirigir el Interior y Policía. De verdad que sí. Renunciar a ese cargo. Es un cargo. No.